Cuatro veces ha conquistado Elsa Ramos el premio nacional Juan Gualberto Gómez, que la Unión de Periodistas de Cuba concede por la obra del año. Para la prestigiosa reportera de Radio Santispíritus, el galardón correspondiente al 2020 tiene la impronta de este tiempo duro y complejo, que le exigió mucho más. Llegar hasta, digamos, centros de aislamiento desde la tecnología, entrevistar personas ingresadas, personas que estuvieron aisladas, personas que fueron protagonistas desde sus casas. También estuvimos en el campo haciendo trabajos con productores que a pesar de la pandemia siguieron allí pegados al surco. E hicimos también trabajos sobre el comercio electrónico. Y a los carretilleros que no controlan, los carretilleros forman parte del sistema... Sagaz, oportuno, osado, así es reconocido el periodismo de Elsa Ramos. Yo lo asumo como una profesión que debe afrontar la verdad y enfrentarla desde su desnudez. Yo la veo así, con sus colores lógicamente, pero la verdad siempre pura, o por lo menos lo más pura porque la verdad también es relativa. Así es como yo lo consigo. Los asuntos de mayor interés para los espirituanos no escapan a su mirada lúcida y afilado verbo. Las personas generalmente me propician los temas, me los mandan por correo, me los dicen en la calle. Y entonces eso me lleva a conocer qué piensa la gente y sobre todo vivir con ellos la realidad. O sea, si tú no haces cola, si tú no vas a las tiendas, si tú no ves cómo es el mecanismo, en este caso uno de los trabajos que abordé fue lo de las tarjetas MLC, si tú no vives incluso con las personas que venden los números. Si tú no sabes cómo operan, no puedes hacer el trabajo. Hoy hablamos de los precios. Desde hace muchos años interviene, incluso como directora, en programas de opinión y participación ciudadana. Con voz propia, un espacio que habla de todo y con todos. Creo que todos los temas son abordables en la prensa, todos, incluso los que se dicen tabú. Depende de la manera en que tú lo enfoques. Y eso provoca un debate. Porque la gente cuando entiende que tú estás abordando el tema con respeto, le estás dando la libertad de opinar sobre lo que piensa, y el medio es cubano, es oficial, como dicen, pues eso tiene que satisfacerte. Las personas han participado en el debate y se ha enriquecido, creo, con la cultura del debate desde su punto de vista. Con convicciones firmes ha sabido resistir no pocas incomprensiones por su ejercicio de la crítica. No te niego que me ha traído problemas míos de salud, por las tensiones que eso provoca, por el estrés también que te provoca, determinado análisis que se haga, pero me queda la tranquilidad que tu trabajo por lo menos se escuchó, que tu trabajo, digamos, se tuvo en cuenta para bien o para mal. Y no me interesa complacer, te repito, ni a las fuentes ni tampoco a la gente. O sea, yo creo que tengo un compromiso con la verdad y cuando quedo bien con ella, está bien. En la revista informativa Enlace, contactando directamente... Aunque su medio preferido es la radio, desde hace 22 años colabora con el periódico Escambray y también ha incursionado en la televisión. Elsa, más que vivir del periodismo, se ha entregado a él. Yo tengo una hija que se tiene que haber resentido este tiempo que yo lo dedico al trabajo. Tengo también un esposo, tengo una familia que atiendo. De eso yo me vanaglorio, de que yo le saco tiempo siempre al día para atender a mi familia cuando puedo, pero sí trabajo mucho. O sea, yo suelo levantarme más tarde a las 5 de la mañana, suelo, para que me dé tiempo. Y me acuesto a veces a la 1. Lo que yo aprendí, o sea, como yo soy como persona, es porque mi mamá se llama Guillermina, porque me tuvo que criar desde una máquina de coser y limpiando pisos y pudo lograr que nosotros estuviéramos todos. Y yo aprendí de ella esa tenacidad, o sea, de pensar que no hay nada imposible. Con esa misma certeza afrontará Elsa Ramos los retos por venir, que asegura no son tantos. Me quedan menos de 5 años de trabajo. Y yo sí digo que el día que me toque jubilarme, me voy a jubilar. Y entonces aprovechar ese tiempo, en seguir haciendo el periodismo que me gusta, el periodismo que yo he querido hacer, yo tengo esa satisfacción, de que he hecho el periodismo que yo he querido hacer. Desde Santispíritus, Alain Jiménez. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.